Soy Rafael Saez, director general de Isofic y quiero daros la bienvenida a nuestra tienda online. Isofic es una empresa española con más de 45 años de experiencia que te va a ayudar a realizar tus compras con rapidez, seguridad y al mejor precio. Nuestro stock permanente de más de 5.000 artículos permite que tú tengas tu pedido en el mínimo de tiempo. Disponemos de una selección completa de toda la gama de productos para que tú elijas el que mejor se adapte a lo que necesitas. Nos apoyamos en las últimas tecnologías para gestionar todos los pedidos recibidos con la máxima eficacia. Los pedidos los recibes en menos de 48 horas. Nuestros productos están garantizados. Si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero o te lo cambiamos por otro. Trabajamos con las principales marcas con una excelente relación calidad-precio y también ofrecemos artículos de gama económica. Nos adaptamos a todos los presupuestos. En Isofic, siempre que lo necesites, tendrás una persona que te ayudará a encontrar la solución que mejor se adapte a tus necesidades y a responder cualquier consulta que quieras realizarnos. Nuestra web dispone de muchas facilidades para hacer tus compras, de una forma sencilla y en un mínimo de tiempo. Te invito a que pruebes nuestro servicio de ventas por Internet. Quedarás encantado, te lo aseguro. Estamos presentes en las principales redes sociales y puedes contactar conmigo en Twitter o LinkedIn. Lo primero eres tú. En Isofic, nuestros clientes, soy lo más importante.